Ya está decidido, en diciembre será la consulta ciudadana que busca definir si Barrio Norte se convierte en Comuna. Es por esto que el municipio se reunió con un panel de expertos para comenzar a desarrollar los aspectos metodológicos de la consulta. Sabemos que estamos en un contexto político de desconfianza ciudadana a nivel general, a nivel transversal. En consecuencia lo que se intenta hacer, lo que la comuna quiere hacer, es de una otra manera evidenciar que el proceso va a ser transparente y que no se va a dejar excluido a ningún sector respecto a la opinión que ellos tengan en la creación de una comuna. A mediados de octubre se iniciará un programa informativo masivo que busca resolver dudas sobre la consulta. Van a ser debates sobre el tema para que los ciudadanos puedan tener claro cuáles son los costos y beneficios. Y es importante que tanto las personas que están a favor como en contra de la propuesta participen para que tengamos toda la información necesaria. Desde el municipio aseguraron que esperan hacer el trámite lo más expedito posible para que todos los ciudadanos acudan a participar. Se le presentaron las preguntas, las propuestas de preguntas, algunas fueron acogidas, otras se van a realizar algunas modificaciones. Entendemos que no pueden ser más de cuatro o cinco preguntas, eso está claro, porque la idea es que las personas tengan, o sea, que no tengan un trámite, que no vean como un trámite el ir a votar. La consulta abarcará a todos los mayores de edad que estén inscritos en los registros electorales de Concepción y el panel junto al equipo municipal volverán a reunirse la próxima semana.